¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Gran día de Champions League, se definieron las primeras dos llaves de los cuartos de final y mañana tendremos otros dos partidazos para definir las llaves de semifinal. Buena noticia para el Madrid que mañana se medirá ante el Liverpool en Anfield, pues uno de sus jugadores más destacados, Fede Valverde, está ok. Se ha recuperado y va a estar al 100% con el equipo. Luego veremos, como siempre, cómo lo vamos a hacer, aseguró Zinedine Zidane en rueda de prensa. Entre tanto, aunque ya estaba descartado por lesión, el Madrid informó el positivo por COVID de Sergio Ramos, mientras que Florentino Pérez era reelegido debido a que no hubo más postulados a la presidencia. Su mandato ahora se extiende inicialmente hasta el año 2025. Y nos vamos con los duelos del día. Primero el del Ramón Sánchez Pizjuán entre el Chelsea y el Porto, que llegaba de un 2-0 a favor de los ingleses. El Porto, hoy visitante, llegó con sus mismos 11 jugadores de titulares, mientras que Tuchel hoy optó por entrar sin Werner y a cambio Pulisic. También entraron Kanté y Thiago Silva. Primer tiempo tranquilo, sin daños en ningún arco, muy parecido al partido de ida. En la segunda parte, el Porto intentó generar más peligro y lo lograron hasta el minuto 90 más 4. ¿Y con qué calidad de gol? Chilena de Taremi para poner el de la honra, pues ya era muy tarde. 2-1 termina la serie y los clasificados son los blues, que vuelven a las semis después de 7 años. Pasamos al partido del día. Todas las miradas puestas en el Parque de los Príncipes, pues el Bayern llegaba con la promesa de remontada. Los bávaros esta vez tuvieron en su once al canadiense Davis y al alemán Boateng, a diferencia del partido de ida. Por el otro lado, el parisino tuvo la única modificación de Leandro Paredes en su once titular. Entramos ya en el partido porque, así como se esperaba, el Bayern intentó arremeter desde el principio, pero a pesar de ello el PSG aguantó defensivamente y la amenaza bávara nunca llegó a intimidar a Keylor en los minutos iniciales. El PSG, en cambio, con menos posesión, encontraba en Neymar y envapear más de constante peligro, pero entre los palos, la falta de precisión y Noia le cerraron la puerta. Una que tuvo el Bayern sobre el final se fue adentro a través de Chupo Moteng para cerrar así el primer tiempo a favor del alemán. La segunda parte fue menos vertiginosa. Mbappé ya no era tan punzante y el Bayern, aunque la tenía, no generaba peligro. Al 78 gol anulado por offside de Mbappé y a partir de ahí el juego volvió a despertar. Opciones para cada bando, pero el partido finalizó 0-1 y afuera el campeón por los goles de visitante del París, que ahora espera a Dortmund o City. El Chelsea, mientras tanto, aguarda por Liverpool o Real Madrid. El Atlético de Madrid tuvo que sustituir a Joao Félix y Kieran Trippier en el partido pasado por inconvenientes físicos y hoy tras pruebas médicas se ha confirmado su estado. Trippier sufrió un dolor lumbar y Joao un esguince de tobillo. Ambos están pendientes a evolución, pero es un hecho que el portugués se pierda el próximo partido, el domingo ante el Eibar y esperan tenerlo para el Huesca. En el partido de ayer entre el Everton y el Brighton, Jerry Mina salió lesionado y tras esto Carlo Ancelotti confirmó que se trata de un problema muscular y podría dar un tiempo estimado de recuperación de dos a tres semanas. Y seguimos con Neymar, pues el brasileño en diálogo con France Football se despachó en elogios hacia su compañero y amigo Kylian Mbappé de esta manera. A él le debo gran parte de mi adaptación y, por tanto, mi felicidad de estar aquí. En primer lugar, me conmovió mucho el hombre que es. Kylian es muy considerado, siempre feliz, educado y amable con todos. Entonces, claro, tuve la oportunidad de verlo entrenar, de observar su velocidad, su repertorio de regate, su inteligencia y de ver su humildad para seguir evolucionando. Allí me dije, es nuestro chico de oro. Tras la roja directa del último partido a Zlatan, el sueco ya conoce su sanción. Un solo partido y una multa de 5.000 euros por una crítica irrespetuosa con actitud provocadora hacia el árbitro. Se habla de una nueva joya brasileña, Caiki da Silva, apodado como el nuevo Neymar. El extremo de 17 años de edad, quien por ahora juega en el Fluminense, daría el salto a Europa y directamente al Manchester City, según ha informado Fabrizio Romano, periodista deportivo. Según esto, el acuerdo se encuentra en etapa de firma, llegaría en el 2022 en un contrato por cinco años y por unos 10 millones de euros más variables. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!